Ya desde el área de educación vial venimos trabajando desde mediados de marzo, donde bueno, hace cuestión de 8 o 10 días, las dos instructoras que tenemos dedicadas al área de educación vial, terminaron con la capacitación en las escuelas que tienen brigadas escolares, a los efectos de capacitar a todos aquellos chicos que colaboren en la salida de los colegios, en beneficio del reto de sus compañeros. Y bueno, terminado eso, este año se decidió darle otro impulso a lo que es la educación vial y bueno, años anteriores se venía haciendo una visita por grado y por año en la ciudad infantil. Este año se ha decidido que primero se haga una visita a todos los grados de todos los colegios a los efectos de dar una charla sobre normas de comportamiento vial, las normas de comportamiento del peatón y del ciclista, básicamente, dirigidos a nivel primario. Entonces, para después, en una segunda etapa, que estamos hablando ya por agosto, septiembre, volver a hacer una segunda visita a todos esos alumnos para que ahí en la ciudad infantil reflejar un poco nuevamente los conocimientos con la utilización de los cartes y todo eso, es decir, hacer una doble visita, un poco para seguir intensificando lo que es la educación vial, cuyo objetivo nosotros apuntamos a generar a largo plazo futuros conductores responsables. Alberto, el cronograma ya lo va determinando la dirección de tránsito, así que la escuela no tiene que hacer nada, únicamente se va a comunicar la dirección de tránsito para avisarle cuándo van. No, 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 desde el área de educación vial se hace una visita a todos los colegios previamente y se arma un cronograma de visitas que, bueno, se va tratando de respetar a rajatablas por los tiempos y después algún colegio que por alguna causa por ahí falta o no puede cumplir con esa etapa, entonces pasa al final, pero no, no, eso lo arma directamente el área de educación vial en conjunto con los colegios.